Hola amigos de Fútbol Mi Pasión, estamos con nuestro amigo, ¿nombre? Brian ¿Del equipo? Newpy ¿Cómo ves el encuentro, el partido? Pues se ve que va a ser un buen partido, la verdad, hemos venido haciendo un buen trabajo y ellos también Nos conocemos algunos y la verdad va a ser un gran partido Bueno, ¿qué me puedes decir del equipo contrario de tu rival? Pues hemos visto jugar algunos y la verdad traen un buen nivel como equipo Sí, se coordinan muy bien, tocan muy bien y esperemos que sea un gran partido Entonces, ¿cuál es la clave para ganarles? La clave de hoy es seguir tocando como lo hemos estado haciendo, no desesperarnos Vamos a animarnos y vamos perdiendo a echarle los kilos Perfecto, ¿qué le quieres decir a tus compañeros antes de empezar? No, pues que le echen las ganas, por algo estamos aquí, demostramos que somos un gran equipo Un equipo fuerte y que de hecho en cuanto ganemos o perdamos, somos un gran equipo ¿Le dedicas a alguien el encuentro? Sí, en especial a todos mis compañeros que sin ellos no estamos aquí, a sus familiares, amigos y a mi familia en especial Pues muchas gracias por la entrevista, mucha suerte que gane el mejor canal, gracias Hola amigos de Fútbol Mi Pasión, estamos aquí en la final de campeón de campeones con nuestro amigo Ricardo ¿Del equipo? San Pablo ¿Cómo ves el encuentro? No, pues va a estar bueno porque dicen que se traen los chavos, ahora sí Vamos a darle ¿Cuál es la clave para ganarles? No, pues jugar como ese rato, ahora sí, no perder la cabeza y aguantarlo ¿Algo que le quieras decir a tus compañeros antes de empezar? No, pues que le echen ganas y que no se echen para abajo a tus chavos ¿Le quieres dedicar a alguien el encuentro? Pues a mi chavo y a mi familia y a todo el equipo ¿Cómo se llama tu chavo? Dilan Perfecto, pues mucha suerte carnal, que gane el mejor Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias ¡Vamos! 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 ¡Vengale! ¡Vengale! Un informe que el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol, grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones, contamos con uniformes completos. Gallera Sortal Z, nombre y número, contactanos y pregunta por nuestras promociones, nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable, enviamos a toda la república, la unión americana, uniformes el chino, siempre los mejores. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!